Ahora, yo también quiero que entiendan que cuando yo salí de la función pública no tenía imprentas a nombre de mis amigos, no tenía amigos que me pagaran las expensas, no tenía constructoras a mi nombre, no tenía hoteles para vivir. Vivía de lo que podía trabajar como profesional. Mi pregunta es, después de seis años de función, yo vuelvo a mi profesión y tengo la culpa.